¿Qué sería eso? Bueno, yo quiero que Santa Claus me traiga notas muy buenas, muchachos. Notas muy positivas. No, miren, hacemos todos un gran esfuerzo para que Baja California se siga construyendo bien. Este es un esfuerzo en conjunto, es un esfuerzo de sociedad. Todos juntos como sociedad y de gobierno. Y a su vez en estas épocas navideñas, ¿qué queremos? Queremos lo mejor. O sea, de parte de mi familia, el gobernador, que todos pasemos una extraordinaria navidad en compañía de toda nuestra familia, de nuestros amigos. Y que el próximo año se nos cumpla a todos nuestros deseos. Porque sus deseos también son mis deseos. Y primero que queremos, queremos salud. Porque la salud es la base absolutamente de todo. Del trabajo, del bienestar. Pero también queremos, queremos prosperidad. Y la prosperidad la estamos construyendo todos. Felicidades a todos. A todos los que hacen posible el que Baja California siga siendo un estado de oportunidad. Salud y prosperidad.